Ay, la abusadora, ahora tú te la estás echando tojita, di que tú sí. Cotizate, 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 cotizate. Money, 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 money. Cotizate, 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 cotizate. Desde que tú hiciste la lipo, mami, tú te cotizaste. Después de pila de coro que tú y yo hicimos, ahora tú te cotizaste. Desde que tú hiciste la lipo, ahora tú te cotizaste. Después de pila de coro que tú y yo hicimos, mami, tú te cotizaste. Sí, 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 ma. ¿Quién tiene la llave de mi vima? Ahora ella se quiere priven fina, sabiendo ella muy bien que yo una chica es marquesina. La veo en la discoteca, pero ella no me mira. Una tiguerona, ella mueve botella. Antes no era nadie, ahora quieren saber de ella. En Integra, compí de la y piensa que yo una estrella. Parece que los sumos le llegan a la cabeza. Cotizate, 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 cotizate. Ahora tú te cotizaste Después de pila de coro que tú y yo hicimos Mami, tú te cotizaste Ya yo doy pena Y eso que este negro no se aferra Donde quiera que te veste o de carrera Ay, darle a tu cuerpo alegría a Macarena De que te hice, la lipo no me hace ni la cena Ay, qué es lo que es, qué es lo que tú dices Por mí tú conociste más mis pilas de países Ahora tú te ven cotices Te vi los otros días y me dijiste Papi, te quise Qué es lo que es, qué es lo que tú dices Ay, qué es lo que es, qué es lo que tú dices Dices, qué es lo que es, qué es lo que tú dices Te vi los otros días y me dijiste Papi, te quise Cotizaste, 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 cotizaste Mami, tú, mami, tú Cotizaste, 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 cotizaste Mami, tú estás loca Cotizaste, 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 cotizaste Mami, tú, mami, tú Cotizaste, 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 cotizaste Mami, tú estás loca Antes de la disco, tú me depreciaste, me diste banda, te hacía el loco y nunca me llamaste. Yo antes de la disco, fue pa' cotizarme, pa' darte banda y que cojas celos y aprendas a respetarme. Coge tu banda y no banda de camión, tu vida está magra en tu juguito de limón. Y es verdad, yo me puse bien sabrosa, me coticé y estaba tido de lejosa, no me conquistaba cuando estaba con la otra. Ahora te crecí en integral como pomposa, tú estás Ricky Martin con tu caco vida loca. Quieres de mi caldo pero se secó la sopa, es que ahora estoy más buena que Kardashian en pelota. Te encontró de baby enamorado de tu mamota, tú desafinaste como una guitarra floja, ahora estoy en alta disfrutando de mi nota. Cotizate, 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 cotizate. Mami, tu, mami, tu, mami, tu, mami, mami, cotizate, cotizate, cotizate. Cotizate, 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 cotizate. ¡Este es Crazy Design! Mami, tu, mami, tu, mami, mami, being for admission. He SP 51. Así no, uno es TIGGDER. Cotizate.